Y puntualmente ella desapareció más o menos los primeros días de enero, que fue cuando, o sea, las otras compañeras, junto yo también acompañándolas, fuimos a hacer la denuncia, más o menos, yo creo que va a haber sido entre 14 y 15 de enero, porque la compañera, o sea, no se sabía más nada de ella, digamos, desde diciembre que había vuelto de Mar del Plata, había vuelto a desaparecer, digamos, no había dado más señal, digamos, de no sabíamos más nada de ella. Y bueno, a base de eso, no se ratificó la denuncia en ese momento, porque una de las compañeras había recibido una información de que supuestamente Yamila estaba bien y estaba en Mar del Plata, digamos, en su ciudad natal donde es ella. Y entonces, bueno, a base de eso, agarramos y, o sea, bueno, se ve que la compañera, o sea, no, la información no era correcta, no la habían corroborado. Y bueno, a base de eso, volvieron a buscarla. Yo fui llamada el lunes para prestar declaración sobre la desaparición de la compañera, porque seguían sin saber y sin tener noticias de ella. Bueno, yo fui a prestar declaración esta mañana, cerca del mediodía, con Martina González, que es otra compañera con la cual ella armamos una organización que se llama Diversa Trans. Y bueno, con la compañera decidimos, o sea, buscar contactos, buscar familia de ella. Damos con una de sus hermanas, una de sus hermanas logra respondernos por mensajer y nos dice que Yamila estaba con un hermano, Luis, un hermano de ella, que vive detrás de un estadio en Mar del Plata. Bueno, nosotros le preguntamos a ella si podíamos hablar con Yamila, nos dijo que Yamila no tenía teléfono y ella se ofreció en ir a la casa de su hermano para que nosotras pudiéramos comunicarnos con Yamila. Bueno, por ese hecho, con Martina González decidimos acercarnos a hablar con la fiscal, comentarle a la fiscal y a la vez podernos comunicar con ella. Entonces, su hermano nos pasó el número, le dijimos nosotros que más o menos en 20 minutos, 25, la íbamos a llamar, la llamamos, ella ya estaba con Yamila, así que bueno, con la fiscal Roxana, la fiscal de turno que tiene el caso de Yamila y Martina pudimos comunicarnos con ella. Bueno, ella se encuentra, digamos, bien, digamos, o sea, porque la compañera se encuentra, digamos, con vida, pero a la vez, o sea, la compañera dejó su, digamos, sus tratamientos porque ella sufre diferentes patologías, digamos, hipertensa y tiene otras cuestiones. Bueno, le comentamos a la compañera de que ya había salido de su pensión, que se la había gestionado acá, le preguntamos a la compañera de por qué se había ido, bueno, nos contó la compañera por una situación en la que se encontraba, que había vuelto a la situación de calle, que se encontraba de nuevo en situación de calle, y bueno, o sea, muy contenta, o sea, por el llamado nuestro. A la vez la fiscal le dijo que se acerque a alguna departamental de allá, creo que departamental número 4 o algo así, le dijo a la fiscal para que la pueda ver un médico y para que, o sea, se corrobore que la compañera ya está bien. ¿Por qué no dio aviso cuando se fue? ¿Sabía que la estaban buscando? No, no, la compañera simplemente decidió un día irse, con lo puesto, porque como ser ya no tenía un domicilio, un paradero fijo, ya no tenía nada, pobre, y al no tener trabajo, al no tener, digamos, cómo sustentarse, estaba en la casa de otra compañera, pero a la vez se sentía también que era una carga para esa compañera, como nos dijo. Gracias.